¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una receta que vienen pidiendo hace rato en nuestras redes y bueno, creo que es el momento de dar el gusto Vamos a hacer pan de papa La particularidad de este pan es que es un pan que queda súper esponjoso, súper húmedo en lo que difiere quizás en los otros panes anteriores que hemos hecho los de hamburguesa en realidad es que es mucho más suave, mucho más mantecoso, podríamos decirlo que es lo que le aporta el puré de papa y además es mucho más duradero o sea, conserva mucho más la humedad Así que vamos, manos a la obra Para esta receta vamos a necesitar almidón de maíz, 210 gramos arroz, 60 gramos y vamos a usar harina de garbanzo Para esta receta a mí me gusta usar harina de legumbre en realidad porque conserva también ayuda, como habíamos dicho recién conserva también lo que es la humedad y le da otra elasticidad a la masa le da suavidad en realidad ¿Y por qué de garbanzo y no de otra legumbre? Por dos cosas muy simples Una por el color porque va a darle esa tonalidad amarillenta que tiene este tipo de panes o que está bueno que tenga y además porque es lo más fácil de conseguir en el mercado Harina de garbanzo entonces 30 gramos Bueno, acá tenemos 300 gramos que es el 100% de nuestras harinas Mezclamos bien Bueno, seguimos con los complementos de esta receta Coma sántica 6 gramos, un 2% Lo que venimos usando siempre es nuestro gluten para la panificación sin gluten precisamente este sería nuestro gluten Ya hablamos de los reemplazos en otros videos así que podés visitarlos y ahí vas a tener toda la info Levadura seca Vamos a usar 2 gramos Sal Y vamos a usar polvo de hornear porque nos va a ayudar a que leude si bien la levadura va a hacer ese trabajo al tener puré de papa que es algo más consistente necesitamos por ahí algo que nos ayude a levantar un poquito que le dé ese impulso, que le dé esa fuerza Entonces vamos a usar polvo de hornear 10 gramos Azúcar 20 gramos Y ahora vamos a integrar todos los ingredientes Ahora es el momento del puré de papa Vamos a usar para esta receta 90 gramos que es un 30% Esa Teresa Manteca vamos a usar 20 gramos Está pomada en realidad Tiene que estar blanda Esta receta lleva huevo así que vamos a poner 30 gramos de huevo Generalmente el huevo estándar pesa 50 gramos y es cuestión de romperlo y pesar 30 y si no tenés para pesar es a ese huevo sacarle un poquito para que no sea demasiado Y si te pasas no importa La hidratación va a ser al 100% y vamos a usar agua 300 gramos Vamos a empezar a integrar los ingredientes y amasar Integramos bien y ahora nos vamos a ayudar con un cornet Bueno Acá mi asistente Peter Parker me va a ¿Está pesado Peter? Si No le gustó mucho mi gesto que me está haciendo Bueno y amasamos hasta que como hemos dicho en todos los videos nos quede una masa lo más suave posible Vamos a darle un poquito de forma Bueno ahora lo que vamos a hacer es armar unos bollitos lo vamos a hacer sobre la mesada y lo vamos a ubicar en una budinera para que tome forma y bueno de ahí al horno no hay más nada que hacer Vamos a enharinar la mesada con harina de arroz porque desliza mucho mejor y vamos a poner a ver para el molde que tengo uno dos tres bollos vamos a hacerlo a ojo ¿no? Vamos a tratar de que sean parejos más o menos iguales podríamos decir unos 150 gramos vamos vamos de a uno a ver vamos a no quiero usar aceite por eso hago esto ¿no? un bollito ahora repetimos lo mismo con los otros listo vamos a ponerle un poco de manteca a nuestro molde si tenés una asadera o un molde de budin o lo que sea que esté curtido no hace falta este proceso un poquito de harina de arroz abajo y ya está ahora para emparejarlos un poquito los voy a acomodar con la espátula y con un poco de aceite a leudar duplicó su tamaño vamos a pintar con huevo y al horno ya pasaron 20 minutos ahora vamos a buscar las cosas al horno vamos 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 a esperar a que enfríe y después lo desmoldamos por Dios no sé si pueden ver lo suave que es esto vamos a ver y después lo desmoldamos es el pan más esponjoso que comí en mi vida sin gruta no hay vuelta atrás 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 no hay vuelta atrás